Todo Infoproducción, lo más creativo La noche espectacular Sin falla ¿Cómo podré olvidarte si mucho te quise? ¿Cómo podré olvidarte si mucho te amé? Ahora que no estás conmigo me siento muy triste Ahora que no estás conmigo yo no sé qué hacer Si por la noche yo sueño que tú estás conmigo Que me tengo entre mis brazos y te brindo mi amor Pero solo es un sueño que no puedo detenerlo Mi vida regresa a ver aunque me estoy muriendo ¡Mora con paciencias! ¡Monsaico del Tigre! ¡Mira! 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 Todo lo que sube Y 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 todo lo que sube a cada momento Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor topándome Y ya se querés me caer y mi amor topándome Yo sé que te he causado mucho daño Y que en los últimos años yo sufrí el amor Y sé que acá hay tantas destrañas Que yo recuerdo de antaño Que yo duermo a vivir Recuerdo que yo recuerdo aquel día Y sé que voy a vivir Y a compartir un dormir Y te haré Que te quiero todavía Y dentro del alma mía Voy a vivir hoy para ti Y yo no quiero que te aparte más de mí Porque me muero sin estar cerca de mí Y soy sincero que te quiero solo a ti Y me despleno nada más que pensar en ti El mundo entero noche a noche recorrí Mi pensamiento se quedó conmigo aquí Solo esperando para hacerte muy feliz Nunca te marches porque no sabe a mí Y yo no quiero que te apartes más de mí Porque me muero sin estar cerca de mí Y soy sincero que te quiero solo a ti Y me despleno nada más que pensar en ti Yo no quiero que te aparte más que pensar en ti Y yo no quiero que te aparte más que pensar en ti Y yo no quiero que te aparte más de mí Te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner. Quisiera darte mi vida y que para que respondimos, y se ha de dar con seguridad, tan solo a ti he querido. Te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner. Quisiera darte mi vida y que para que respondimos, y se ha de dar con seguridad, tan solo a ti he querido. Quisiera darte mi vida y que para que respondimos, y se ha de dar con seguridad, tan solo a ti he querido. Y se ha de dar con seguridad, tan solo a ti he querido. Quisiera darte mi vida y que para que respondimos, y se ha de dar con seguridad, tan solo a ti he querido. Quisiera darte mi vida y que para que respondimos, y se ha de dar con seguridad, tan solo a ti he querido. Y se ha de dar con seguridad, tan solo a ti he querido. Y se ha de dar con seguridad, tan solo a ti he querido. Cántale más para todas las madres Ay, no mía, que tenga vida La señora del caray Cántale más para todas las madres Nos dan las estrellas para todas las madres Nos dan las estrellas para todas las madres Para las madres, felicidades Para las madres, felicidades Felicidades, felicidades madres La mano La mano Por su mano Y flor Música Aplausos Vamos bien Y caché con peliú Música 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 No puedo concentrarme en la cara Suéltate con el que se ha dado cuenta Con el avión de pies a cabeza Porque me acuerdo con dejando risa tierna Cuando salvo un bebé Se acabo y atento con el bebé Y no puedo quitar que quiero ver Porque esta manita es de una belleza No puedo concentrarme en la cara Y estoy tan seguro que ya no lo cuentas Cuando la mía de pies a cabeza Porque me acuerdo con dejando risa tierna No te cuides Porque puedo enamorarla Ay, no confíes Que te tienes que dejarla Dios perdone Si el pecado por desearla Si se supone Que te yo no debo amar No te cuides Yo no te cuides Y no te cuides Y no te cuides Con tu presencia Yo no te cuides Yo no te cuides Y no te cuides No vale la pena De lo que llamo de verdad O sea que voy a dar una tinta pena Haz agua Haz agua Haz agua Haz agua ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Infoproducción, lo más creativo, sin bañas.